La cuarta, quinta visita que estamos haciendo desde que nos tocó asumir acá con el Intendente, con Javier, con todo su equipo, con una agenda de trabajo muy amplia que permanentemente estamos tratando de potenciar y en la visita de hoy pudimos visitar emprendimientos productivos, RIC, la empresa de construcciones, RASA, la empresa de indumentaria de seguridad, ahora acá en Atalaya charlando con emprendedores turísticos del comercio y encontrando, por un lado, una visión común respecto a los desafíos que tenemos en este momento, donde estamos saliendo de la pandemia, donde tenemos que consolidar la recuperación de la economía, donde tenemos que apostar a seguir creciendo y para eso no hay mucho secreto, la única forma es que el Estado provincial, el municipio y los diferentes empresarios, empresarias, trabajemos con una agenda común y hoy estuvimos analizando herramientas de financiamiento que hay en la provincia para los emprendimientos de promoción y desarrollo turístico para consolidar Chacomús como un destino importante para el turismo de la provincia de Buenos Aires y viendo cómo todas las herramientas que están a disposición llegan a quienes lo necesitan acá en el municipio y ese trabajo me parece que es lo que también nos dejó en excelencia la pandemia, no hay oportunidad de transformarle la vida a la gente sin una visión común y un trabajo conjunto. Javier, esto que se administra, la importancia de trabajar de forma conjunta el municipio con la provincia para beneficio de todos los vecinos. Sí, es una alegría que hoy a gusto nos pueda estar visitando en Chacomús, ya ha venido en distintas oportunidades y hoy que pueda acercarse a ver las necesidades, las urgencias, las miradas de distintos emprendedores y empresarios de Chacomús, desde el sector turístico, también desde la producción de bienes y servicios, desde la construcción y que tanto él como nuestro gobernador, que bien conocen la realidad de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, estén viendo que hay una provincia que está en movimiento, que estamos saliendo de la quietud que nos impuso los dos años de pandemia y que tenemos acá un espíritu del chacomunense y del bonaerense dispuesto a sacar nuestro país adelante.